hola qué tal amigos apreciados y seguidores de mundo hispánico espero que esté muy bien feliz jueves que estén pasándolo al máximo disfrutando el día en un clima exquisito no hay calor tampoco a lluvia casi perfecto el día y pues bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con esa historia de común y corriente de nosotros los hispanos de que muchas veces metemos en nuestros hogares a personas no tanto desconocidas sino conocidos familiares amigos de la infancia allegados y al final pues las cosas salen mal fíjense que basta con ver noticias basta con abrir las redes sociales para darse cuenta que estamos viviendo tiempos de crisis que estamos viviendo época donde la humanidad es malagradecida donde la humanidad es ingrata suele por lo general ser ingrata malagradecida pues este es el caso exactamente de jose jose llegó a eeuu y lo recibió una familia de gainsville georgia aquí en su casa jose llegó a estar con ellos él lo tenía como un invitado le tenían su cuartito listo le tenían su su camita ya preparada y todo pero saben que hizo jose pues de primas a primeras no el chame el señor de 32 años se le echó el ojo a una niña a la niña de la casa tan sólo 10 añitos tenía la criatura y el pasado 29 de agosto ya hace un par de meses y en horas de la madrugada jose calculó que todos estuvieran dormidos ya más o menos a eso las dos y dos entre dos de la madrugada y seis de la mañana la policía dice que el abuso ocurrió entre las dos de la mañana y las seis entre ese lapso o sea posiblemente puede haber sido a las tres pudo haber sido a las cuatro pero jose se levantó me imagino que en pininos ahí despacito tratando de no despertar a nadie no hacer ruido se metió al cuarto donde dormía la niña de 10 años se introdujo en su cama y la violó el tipo la abusó como quiso no no se sabe exactamente qué fue lo que el individuo hizo para que la niña no gritarán y si hay ruido ni nada por el estilo pero la violó dice la policía de que en ese mismo día en la mañana el tipo después de desayunar porque le sirvieron su desayunito y todo lo tenían bien atendido el tipo se fue a buscar trabajo dice que a buscar trabajo pero no volvió más obviamente sabía lo que había hecho ya no regresó a casa se perdió entonces la niña le contó a su a un familiar lo que le acababan de hacer llamaron a la policía la policía llegó interrogaron a la pequeña y se dieron cuenta que había suficiente evidencia para levantarle una orden de captura a lo individuo y así fue de inmediatamente le pusieron una orden de arresto fueron a buscarlo y no lo encontraron pero la orden de arresto no expira obviamente quedó activa y al pasado 8 de noviembre hace un par de días a jose lo capturaron por fin está preso en la cárcel del condado de hola acusado de violación acusado de sodomía abuso sexual en contra en perjuicio de una menor de edad cargos graves cargos graves porque fácilmente debe echar todo el resto de su vida en prisión y bien merecido no pero el punto es que jose es un tipo muy mal agradecido lo recibieron en la casa le dieron albergue en lugar de atender en lugar de cuidar esa reputación y de y de pues ser un hombre agradecido pues terminó arruinando en la vida a la niñita de la casa triste triste realidad estos casos son muy comunes allá en carolina del norte en rally también acaba de ocurrir otra otro caso igual a ese tipo un año entero la policía lo pasó buscando hasta que por fin consideraron que tenían suficientes pruebas en su contra lo arrestaron y a leonardo lo metieron preso también pero a él en juez le dio un millón de fianza una una salida bajo un millón de fianza si es la junta del dinero va a salir libre pero este individuo también la misma historia lo albergaron en su casa lo albergaron una casa estuvo ahí en tiempo no sabemos el parentesco con la víctima obviamente pero lo pero estuvieron viviendo juntos y el tipo la abusó a la niña también a un niño ese fue un niño en rally carolina norte no voy a decir peor porque en realidad abuso sexual es abuso sexual no hay peor para una niña ni peor para un varón realmente el ultraje es el mismo tanto daño físico y emocional tiene uno como daño tiene el otro o sea al final de cuentas es el mismo daño son criaturas inocentes pero este individuo abusó del niño y el tipo vivía con él por años por años lo estuvo abusando hasta que el niño ahorita ya es un adolescente abrió la boca y dijo mira esto me está pasando gracias a dios porque si no hubiera quedado impune el crimen y llegaron lo arrestaron a este tipo a leonardo también ya está preso con un millón de fianza pero a qué cuento esta historia porque lamentablemente los hispanos son muy confiados nosotros le dimos las puertas a cualquiera dejamos que cualquiera venga y se que se quede con nosotros creemos de que buenos solidarios caritativos al final de cuentas estamos exponiendo en peligro nuestra propia sangre nuestras criaturas no así es que si por lo menos lo vamos a meter en la casa tenemos que estar 100% seguros que que nuestros hijos estén a salvo buscar medidas de buscar medidas para que eso no vaya a ocurrir en ningún tipo de abuso es en mi historia de hoy mi gente pero lastimosamente nosotros los hispanos estamos acostumbrados incluso a vivir a puñados amontonados a tener hasta este montón de todos los cuartos rentados porque queremos más dinerito para mandar a nuestros países y lastimosamente eso al final es un daño para nuestra propia familia cuídense mucho mi gente que dios me lo bendiga hasta pronto su amigo y su reportero mario guevara recuerden lo que primero aquí compartan este vídeo